Aquí comienza Noche de Destape. Esto es Noche de Destape, donde tendremos entrevistas y una gran variedad de segmentos increíbles. ¡No te los pierdas! Esto es Noche de Destape. Aquí comienza Noche de Destape. Más que todo, los felicito a ustedes por estar aquí y patrocinar este gran evento, ser parte de lo nuestro, así como nosotros estamos apoyando... Esto es Noche de Destape, donde tendremos entrevistas y una gran variedad de segmentos increíbles. ¡No te los pierdas! Vamos a empezar a fijar un poquito alrededor de todo lo que es el área de arriba. Bueno, ya que hemos rosteado con el spray de cabello, vamos a tomar... Aquí comienza Noche de Destape.